Que llegó para ti, la voz que endulza tu corazón Norma Salvador y su ángel rebelde Después de abandonarme, arrepentido estás Después de abandonarme, arrepentido estás Hoy vuelves a mi lado, suplicándome perdón Y que vuelva contigo, porque sobre tú estás Hoy vuelves a mi lado, suplicándome perdón Y que vuelva contigo, porque sobre tú estás Eso a mí no me importa, porque amor yo te di Me tuviste de juguete y no me balonesté Eso a mí no me importa, porque amor yo te di Me tuviste de juguete y no me balonesté Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Hoy vuelves arrepentido, pero yo regresar contigo Eso nunca, Cholito Mi consentimiento, mayor rojas por todo el Perú Después de abandonarme, arrepentido estás Después de abandonarme, arrepentido estás Hoy vuelves a mi lado, suplicándome perdón Y que vuelva contigo, porque sobre tú estás Hoy vuelves a mi lado, suplicándome perdón Y que vuelva contigo, porque sobre tú estás Eso a mí no me importa, porque amor yo te di Me tuviste de juguete y no me balonesté Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Ahora solo recuerda, mis abrazos y besos Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Aquí está mi San Juanito, pa' que llores por mi amor Y en Lima, para JCA Producciones Con cariño Ander Don Cal Estudios 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 Estudios